Y ya estamos de vuelta en nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia y por sus mensajes en las redes sociales. Yo estoy muy contento de recibir a un grande conferencista internacional, Chuy Cruz, a quien le damos la bienvenida, porque nos va a hablar de un tema muy interesante y muy peculiar, la metáfora del pájaro. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, chicos, un placer estar aquí con ustedes. Hola, Chuy, hola, Cindy, ¿qué tal? Sí, amo, ¿qué tal? Un placer conocerte, Chuy Cruz, ¿qué tal? Mucho gusto, Chuy. No, yo ya soy tu fan desde el máster, yo siempre estoy en el máster, entonces desde allá escucho todos tus... Conste. Sí, no lo sé, Chuy, Cindy. Mucho gusto, Chuy Cruz, para servirle. Muchas gracias. ¿Qué les suena, chicos, la metáfora del pájaro? Pues nos intriga mucho para empezar. Pero se rieron malpensados. No, para empezar, tú dijiste, yo sabía que se iban a reír y ahí empezaron las carcajadas, pues qué. Oye, sí, pero a ver, la metáfora del pájaro, yo me agarro analizando, ¿qué podrá ser? Pues sin alburear, les voy a platicar lo siguiente. Quiero manejar tres tipos de metáforas que tienen que ver con los pajaritos. Para empezar, una cantante que admiro mucho, se llama Sia, ella tiene una canción que se llama Bird Set Free, o sea, cuando el ave se libera, ella habla de lo siguiente, ella dice, no me importa si canto fuera de tono, me encuentro en mis melodías, canto por amor, canto por mí. Esa es la primer metáfora. A veces somos pájaros encerrados. ¿Por qué estamos encerrados? Por nuestros miedos, por nuestras frustraciones, porque queremos empatar con personas. Ay, es que ese chavo me gusta, tengo que ser así. Me tengo que poner la falda abajito de la rodilla porque a mi novio no le gusta. Entonces somos pájaros encerrados. Pero en el momento en que decimos, ¿sabes qué? Me importa un carajo del mundo, yo voy a ser como yo quiera, me voy a enfocar en mí mismo, y si tú me amas como soy, qué padre. Me voy a liberar como el pájaro que soy. Porque a veces pensamos que liberarnos es ir contra el mundo, y no, liberarse es darme la oportunidad de saber que soy diferente, que soy yo mismo. Entonces esa es la primera metáfora. No importa si la otra persona no te acepta, tú comiste a aceptarte, no te importa si cantas fuera de tono, etc. Otra cosa importante es, otra metáfora es, el pájaro cuando se posa en una rama, les pregunto, ¿en quién confía? ¿En la fuerza de la rama o en la fuerza de sus alas? ¿En las alas? Ah, yo me pedí, ¿en mis alas? No, de las alas, claro. Exactamente. De las alas. Este, de los algoritmos aquí. Pongan el meme del... Cuatro por cuatro y... Eso es exactamente lo mismo en la vida real, pero cuando sufrimos nosotros, cuando tenemos fe en las personas externas, cuando tenemos fe en nuestro carro, cuando tenemos fe en nuestros estudios académicos. Pero se nos olvida que la fuerza no está en lo que nos sostiene, nuestra fuerza está en nosotros, por eso el pájaro no le importa si la rama se cae, si la rama se rompe, tengo alas y sigo volando. Mi Chuy, aquí va a aplicar la frase de que la fuerza esté contigo. Es que la fuerza, esa frase muy Jedi. La fuerza está contigo como era. Y que los juegos del hambre. Y los juegos del hambre. Y ni si. Y más bájalo, más bájalo, más bájaro, hermano, que... No. No, dale. Creo que nos estamos desviando un poquito. No, la fuerza está en nosotros. Sí. O sea, la fuerza siempre vive en nosotros. Lo malo es que buscamos gente que nos dé la bendición. ¿Sabes qué, Cindy? Te doy permiso de ser feliz. ¡Ay, gracias! Muchas gracias, Dios mío. Esperamos esa aprobación. Esperamos la... Y eso sale desde nuestra casa. Queremos agradar a papá y a mamá. Por eso, chicas, si ustedes tienen problemas con los hombres, vayan y reconcílese con papá. Y hombres, si tenemos problemas con las mujeres, vayámonos y reconciliamos con nuestra mamá. Y la última metáfora es el pájaro canta no porque tiene una melodía o no porque tiene la verdad absoluta. Porque quiere. El pájaro canta porque tiene una canción. ¿Y qué es la canción? Tu propósito de vida. A veces pensamos que nuestro propósito de vida es ser bellos. Y no, la belleza se acaba. Como lo dice José José en muchas de sus canciones, la belleza se acaba. A veces pensamos que el carro... No, yo trabajo para tener un gran carro. Mi iPhone X, para que digan que soy bien fregón. Y ya va a salir otro iPhone con chorrocientas mil cámaras. Pero se nos olvida que el mejor iPhone somos nosotros. El mejor carro son mis piernas. Yo por eso, a mí me encanta correr, me encanta hacer ejercicio, me encanta fortalecer mi cuerpo. Por mí, si le llego a agradar a otra persona, qué padre, soy muy feliz. Pero si me dicen, ¿sabes qué, Chuy? Tú vales madre. Y yo, ay, ¿por qué dicen eso? Yo quiero que la gente me quiera. No, y es ahí donde tú dices, a mí me va... Ay, ya lo terminan ustedes. A mí me van dos hectáreas y tres cuartos de... Un soberano pepino. Pero, ¿por qué queremos la aceptación de los demás? Porque nuestra autoestima es baja. Por eso, hay mucha gente que, ¿por qué está en las redes sociales? ¿Por qué está mucho en Instagram? Qué bueno que Instagram va a quitar los likes a los influencers, porque la gente basa la autoestima en cuántos likes tienen. Ah, y quieren pertenecer a un grupo social todo el tiempo. Exactamente. La adaptación, querer adaptarte cuando a lo mejor no... Y lo más sencillo es darnos cuenta que yo soy suficiente. Yo no busco a una persona que me ame. Yo primero busco amarme. Y después lo que voy a hacer es buscar a otra persona que también se ame. Y juntos vamos a hacer una llamarada. Por eso, a mí la metáfora del amor que me gusta son las dos velas. No me gusta la metáfora de la media naranja. Porque, ¿y si yo quiero hacer una sandía? Y si tú, imagínate, una sandiota, rojota, grandota, y agarra una sandía, una naranja, ¿na naranja va a estar llena? No, ¿sabes qué, amigo? Por ejemplo, un gajito de una naranja, mételo en un ajo, y puede encajar, pero no significa que pertenezcas ahí. No es tu lugar, no es tu lugar. Entonces, yo no quiero conseguirme... Fíjate, tenemos hambre porque las metáforas de comida... Si yo quiero hacer un pambazo, nada. Y si yo quiero hacer un taco, pero... Y si quiero hacer un taco de bistec... Lo puedo hacer, pero a veces un solo taco no es suficiente. O un campechano. Pues muchísimas gracias, Chuy. Algo más que quieras anexar, tus redes sociales. Pues que ya me dio hambre por esos ejemplos. Él empezó. Lo puedes seguir en las redes sociales como Chuy Cruz Conferencista, en YouTube, Instagram y Facebook. Ahí me pueden encontrar y seguimos cotorreando en línea. Entonces, sean pájaros, anímense a volar con sus propias alas. No necesitan otras alas de los demás. Qué bonitas alas. Y también con tu propio impulso. No necesitas que alguien más te impulse para que tú te vientes al vuelo de tu vida, ¿verdad? ¡Ah, muy bien! ¡Ay, ay, ay! Y póngale la frase, Spicing. Ya, ahí está. Invítame a tus conferencias. No, ya, ya me ha quitado la chamba ya. Apuntados. Gracias, Michuy. Nos vemos la próxima semana. Y así nos vamos a una pose promocional. No se despegue. Esto es... Nuestro día. Nos vamos a los tacos. Vamos ya. No, ya, 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 ya Gracias.